¿Quieres que te develemos tu futuro? Pues escucha lo que los arcanos del tarot tienen que decirte para que mejores tu situación financiera. Igual que en el tarot convencional, estos 10 arcanos hacen referencia al pasado, presente y futuro y abarcan el conocimiento, las acciones y las emociones. Las tres cartas del pasado recuerdan tus deudas, créditos y pagos. Los tres arcanos del presente hablan de tus acciones, es decir, las comparaciones, el consumo y los gastos. Los del futuro incluyen la previsión, el ahorro y tus metas. La última carta o comodín resume las nueve anteriores en una herramienta, el presupuesto. Tome en cuenta que lo más importante en este juego es que apliques los 10 secretos que te vamos a revelar en la vida diaria. Las cartas del pasado dicen, resta tus ingresos mensuales, tus gastos de cada mes y tu ahorro. Así sabrás cuánto puedes endeudarte y de cuánto dispones para pagar tus deudas. Solo utiliza el crédito para bienes que no podrás comprar con ahorros, como tu vivienda o tu automóvil. Recuerda que entre más puedas dar de enganche, es mejor. Respecto al presente, compara precio y calidad. No siempre lo más caro es lo mejor. Por ello, no te quedes con la primera opción. Compra con inteligencia, no por impulso. Lee las etiquetas y no creas todo lo que dice la publicidad. Y conserva los comprobantes de los pagos que hagas. Planea, haz una lista de lo que tiene prioridad, como los alimentos y el pago de tu tarjeta de crédito. Así como de las cosas que puedes dejar para otra quincena. Para el futuro, los arcanos muestran que lo más importante es ahorrar para tu retiro con la Afore que ofrezca el mejor rendimiento. Prever es la clave. Haz un plan de vida financiero con metas a corto, mediano y largo plazo. Es recomendable ahorrar el 10% de tus ingresos y buscar la opción más conveniente para proteger tu dinero. Y el comodín muestra la importancia de elaborar un presupuesto. Anota en una columna tus ingresos y en otra tus gastos. Ahí notarás el monto para cada concepto. Si tus gastos superan tus ingresos, es urgente que identifiques en qué puedes economizar. Por ejemplo, el café de la tiendita de cada mañana. Si por el contrario, tus ingresos superan tus gastos, traes un plan de ahorro e inversión de inmediato. No fue tan difícil leer tu futuro financiero. Lo que importa es que seas consciente de tus gastos y actúes hoy, pensando en tu futuro.